Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me murió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Un sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso Será por eso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño, un sueño, un sueño Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño yo viví Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir